¿Qué pasa si los mexicanos gastan en protegerse del aumento del activo Ciudad de México? Sin oa, los mexicanos sufrieron pérdidas y gastos de 299.600 millones de pesos a consecuencia de la inseguridad en 2017, la cifra más alta desde 2011, dijo ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Al presentar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, 2018, el organismo público destacó que el monto equivale al 1.65% del Producto Interno Bruto, PIB, de México. El costo de la inseguridad y los delitos para los hogares mexicanos el año pasado es el más alto que el INEGI registra desde que comenzó la encuesta anual en 2011, pues en 2016 lo calculó en 244.600 millones de pesos equivalentes al 1.10% del PIB. Es el dato históricamente más alto en la encuesta que tenemos, expuso en conferencia el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrián Franco. Más del 70% del costo, 210.500 millones de pesos, son pérdidas que las víctimas encararon por el robo de su vehículo, valores hurtados en su caso autopartes de su auto, asalto en la calle, fraude o extorsión, entre otros. Medidas preventivas los 89.100 millones de pesos restantes, 4.725 millones de dólares, son gastos que los hogares pagaron en medidas preventivas contra la inseguridad, como el cambio de cerraduras en puertas o instalación de rejas en las casas, detalla la encuesta. El presidente del INEGI, Julio Santaella, destacó que el INEGI calcula que 25.4 millones de mexicanos a partir de los 18 años fueron víctimas de uno o más delitos en 2017, cifra también mayor con respecto de años anteriores. Casi todos los delitos que afectan directamente a las personas u hogares, como los robos, asaltos, ilícitos sexuales o secuestros, repuntaron durante el año pasado en comparación con 2016, detalló Santaella. Las víctimas continúan sin denunciar el ilícito que sufren o las autoridades no abren la carpeta de investigación correspondiente porque la cifra negra de delitos se estima en 93.2%, que es prácticamente igual a los años anteriores. Los encuestados respondieron que no denuncian porque creen que es una pérdida de tiempo, desconfían de las autoridades, los trámites son largos, reciben una actitud hostil cuando acuden o temen ser extorsionados, según la INVIPE. Ante el panorama, el 64.5% de los mexicanos perciben a la inseguridad como el problema más importante que aqueja la entidad donde viven, por encima del aumento de los precios, desempleo, corrupción o pobreza. De acuerdo con la encuesta, el grueso de los habitantes se siente inseguro en cajeros automáticos, banco, transporte público, calle, parque e inclusive escuela, por lo que no permite a sus hijos menores de edad salir de la casa, no usa joyas o evita cargar dinero o tarjetas bancarias. De acuerdo con la encuesta, el grueso de los habitantes se sienten así.